Bien, aquí pueden observar a Manchester, otro participante del República de Venezuela con el popular Salvador en pelo de segunda vuelta. Sigue lloviendo hoy miércoles en la rinconada. Observen a Manchester, otro de los que tiene muchísima oportunidad la victoria de este caballo. Cupilo de nuestro hermano César Paparoni. El caballo Manchester, que va a participar también en este clásico República Bolivariana de Venezuela. El caballo Manchester, observen la condición del pupilo de César Paparoni, el estufa erálico. Con Jorge Salvador, traqueador exclusivo de esta divisa. Y de laras, la primavera, el caballo Manchester. Observen al pupilo de Miguel Cortés, que será conducido por Giancarlos Rodríguez.